Profeta, quieres decirme que esa chica se fue y no ha regresado Ven y dime que fue lo que paso Oiga Uy, tu amor, como lo quiero para mi Quiero llevarlo Lo quiero llevar dentro de mi ser Algo que yo aprendí Que el amor no lleva fin Solo tú y yo Viviremos muy felices aquí Esa chica se fue y me abandonó Hey, esa chica se fue y me abandonó Escúchenme, esa chica se fue y me abandonó Hey, esa chica se fue y me abandonó Yo quiero verte para hablarte y besarte Quiero que tú sepas que vives en mi mente No hay nadie como tú y no hay nadie que se compare Eres la única en el mundo para maleante Este amor que yo siento es permanente Eso ven donde mí porque yo quiero enseñarte Sabe mi corazón Siempre brilla como el sol Porque tú Me has dado un nuevo amor a mi ser Ay, mi corazón Como llora por tu amor Eres una flor Una flor bien bonita Una flor dentro de mi corazón Este sentimiento es serio Es tan serio que no puedo explicarlo Quiero verte para siempre aquí en mi lado Quiero verte para siempre aquí en mi lado Uno y uno son dos pero sin ti es cero No quiero a nadie más Solo quiero estar contigo Bu, 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 mi corazón está llorando Esa chica se fue y me abandonó Hey, esa chica se fue y me abandonó Escúchenme, esa chica se fue y me abandonó Hey, esa chica se fue y me abandonó Hey, esa chica se fue y me abandonó Oí tu amor Como lo quiero Como lo quiero Para mí Quiero llevarlo Lo quiero llevar dentro de mí Sé Algo que yo aprendí Algo bien importante El amor No lleva fin Solo tú y yo Viviremos muy felices aquí Yo la quería más que mi comida Yo la adoraba como un esposo Que era su esposa de su amor Yo vivía como las flores viven de agua No me encanta pedir Pero regresa mamacita Que era su esposa de su amor Y me abandonó Yo la quería más que mi comida Yo la quería más que mi comida